Las estrategias de trabajo en la provincia de Granma para la actual etapa del proceso electoral del país fueron evaluadas por la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, durante un intercambio con las principales autoridades del territorio y las direcciones de las comisiones electorales de cada municipio. Unas 3.300 asambleas de nominación con más de 81% de asistencia se realizaron en Granma, donde distingue la selección de mujeres y jóvenes. Los registros de electores están expuestos en lugares públicos y en los próximos días serán divulgadas las biografías y fotos de los nominados en más de 2.000 puntos. Balseiro elogió la marcha del proceso en la provincia oriental y destacó la importancia de las mesas electorales, las misiones de cada integrante, así como la necesaria capacitación para enseñar a ejercer el voto correctamente el próximo 26 de noviembre. Tenemos que, una vez más, dar una muestra de lo que es el sistema electoral cubano, de lo que es el pueblo, de lo que son las autoridades electorales. Total apeno a la verdad, a la ley y transparencia, eso es el venital. En el intercambio, los municipios expusieron sus experiencias y el sistema de trabajo de la provincia de Granma, que ha permitido desarrollar cada etapa del cronograma con calidad. Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.